Desde el areno a San Antonio Aquí he venido a casarme con mi chencha Y no he podido por ser mojado Pues para todo me exigen la licencia Se me hizo fácil comprar un carro Para sacar a pasear a mi cresencia Y por la noche fui a dar al bote Porque no traiba ni luces ni licencia Al fin de todo salí del bote Con muchas ganas de ver a mi cresencia La haye paseando con un gabacho El mero jefe que arregla la licencia Ando buscando también trabajo Soy carpintero y mariachi de experiencia De que me sirve tener oficio Pues para todo me exigen la licencia Ya me regreso pa' mi Laredo Aquí he sufrido y ya basta de vergüenza Estos gabachos son abusados Perdí mi carro y me quitaron la chencha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!